Amigos, muy buenas tardes. Recordando al gran Manuel Alejandro con estos éxitos maravillosos del Príncipe de la Canción, el señor José José. Vamos a recordar esta preciosa canción, esta preciosa melodía que se titula Lo Dudo. Éxito del Príncipe de la Canción José José en 1983. Para todos ustedes, amigos. ¡Bravo! Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa. Anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te decías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo. ¡Bravo! ¡Bravo! Que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando. Anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo somos solo amigos. ¡Bravo! ¡Bravo! Anda y ve, te veo nerviosa. Anda y ve, y que sientas con él lo que en su día tú sentías también conmigo. ¡Bravo! Pero lo dudo, conmigo te decías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y no de miedo. Y tu voz, que te pase igual con él. Y es que lo dudo, conmigo te decías en el aire. Volabas en caballo blanco el mundo. ¡Bravo! ¡Bravo!